Y bien, ¿cómo conseguir Terra Steel? Si nosotros le damos a utilidad, perdón, al crafteo, para ello se necesita un Terrestrial Agglomeration Plate, ¿vale? Para conseguir esto, lo que nosotros vamos a tener que hacer, va a ser primero de todo, hacer, vamos a coger esto un momento, vamos a poner 4 bloques de Lapis Lazuli de esta forma, pondremos 5 bloques de Living Rock, vamos a coger el Terrestrial Agglomeration Plate, que se craftea de esta forma, con 5 runas que se consiguen con el Runic Altar, un bloque de Mana Steel, que se consigue tirando un bloque de hierro en el Mana Pool, ¿vale? Ponemos esto, cogemos el Spark, hacemos clic derecho y lo ponemos encima. De esta forma, este elemento ya va a estar funcionando, ¿vale? Y el Terrestrial únicamente nos sirve para un crafteo, que es básicamente colocar el Mana Steel Ingot, el Mana Diamond y una Mana Pearl, y teóricamente con eso, si nosotros ponemos los distintos elementos, lo importante es que para el Terra Steel nosotros no podemos utilizar un Mana Spreader, lo que necesitamos es utilizar un Everlasting, bueno, o sea, utilizamos un Mana, ¿vale? Un Mana Pool, le ponemos un Spark encima, y básicamente, ahí estáis viendo que la energía de Mana del Everlasting se va a dirigir hacia el elemento de Terrestrial Agglomeration Plate, ¿vale? Es decir, necesitaríamos dos Sparks. Y una vez los círculos son de color verde, cada vez van a ser más verdes, significa que cuanto más verde es, más cerca está de conseguir el Terra Steel, y ahí está. Ahí me lo ha dado, ¿vale? Entonces así es como se consigue el Terra Steel. Ahí me lo ha dado, ¿vale? Entonces así es como se consigue el Terra Steel.